Las frutas y verduras son alimentos reguladores, lo que quiere decir que nos aportan nutrientes que regulan el correcto funcionamiento de todo el organismo. Además nos ayudan en la lucha contra el sobrepeso y la obesidad, y en la prevención de ciertas enfermedades. Es conveniente tomar cada día 5 raciones de este tipo de alimentos, siendo 3 de fruta y 2 de verduras. Cumplir con estas recomendaciones es muy importante para asentar las bases de unos buenos hábitos alimentarios ya desde la infancia. La puedes incorporar a cualquiera de las comidas, tanto al desayuno como a media mañana, a la comida, a la merienda o a la cena. De un intenso color naranja, las mandarinas son una opción dulce y refrescante para añadir a una de tus comidas. Dos piezas son más que suficientes para cubrir las necesidades de una comida. Te aportarán multitud de nutrientes como agua, hidratos de carbono, fibra, vitamina A, vitamina C, potasio y magnesio.